Parecen los autobuses de la escuela, ¿no? ¿Y con cuál me aviento? ¿Con la A? Sí, con la A Ok, 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 ok Vamos a alentarnos Jajajaja Wow, no manches Sales como un cohete, mira ¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Cali Vlogs Pues bueno amigos, ahorita me encuentro en la casa De mis papás, este, aquí estoy Con mis hermanos, para los que no saben Yo vivo aparte, en otra casa Con mi esposa y con mi hija Y acá está mi hermano, Diego, a.k.a. chino Que ya tiene rato que no sale en los vlogs ¿Verdad, bro? Todavía trae aquí su pelillo Miren acá el nido de Golondrinas Y acá está mi hermano, Oscar, amigos Como pueden ver, amigos Él es mi hermano, Oscar, es el más Moreno de la familia, ¿verdad, bro? No me miro nada Ahora sí No, no te creas, bro Pero miren esto, muchachones Mi hermano tiene aquí un acuario Como pueden ver, amigos Acá tiene dos peceras Y tengo otra en la sala ¿De veras? ¿Tienes tres peceras? Wow, no manches Imagínense en esto, amigos Tener tres peceras con diferentes clases de pescados, ¿no? Porque la que tienes allá afuera tienes diferentes clases, ¿no? Sí ¿O son iguales todos? No, son angel fishes Aquí tengo chiquitos Los gold fishes, ¿verdad? Los primeros fishes que tuve De hecho, esos fueron los que te regalé, ¿verdad? Esos pescaditos, amigos, se los regalé Yo hace más de, ¿qué? ¿Más de dos años ya? Sí, más de dos años Wow, y miren esto, amigos Ya están demasiado grandes Estaban como la mitad de lo que están ahorita Cuando te lo regalé Ya, súper chiquitos Sí Y curiosamente, perdieron el color De hecho, amigos Eran anaranjados Y han perdido el color Miren esto Se han vuelto albinos blancos Así que, pues, bueno, muchachones No les he dicho de qué se va a tratar el video de hoy Como ustedes saben Hay un juego que está haciendo tendencia allá afuera Que todos los muchachos lo están jugando Que se ha vuelto una locura Y ha vuelto locos A muchos jóvenes y a muchos niños Que se llama Fortnite Para los que no saben En cuál juego es Aquí les voy a dejar una captura del juego Más para que se den una idea Este, varios youtubers Ya están subiendo, este, sus reacciones Jugando por primera vez Así que, pues, bueno, amigos Yo también voy a hacer la mía Nunca he jugado este juego En realidad No sé ni de qué se trata Pero al parecer Dice Diego que está chido Dice Oscar que no Que porque te matan demasiado rápido Y, este, creo que no hay niveles para jugar Entras directo a la batalla Así que, pues, bueno, amigos Se me hace interesante No soy tan bueno en los videojuegos Pero, pues, tampoco no soy tan malo Ya tengo a tiempecillo que no juego Pero, pues, bueno, amigos Pero, pues, bueno, amigos Vamos a tratar de jugar este juego Ahorita vamos a hacer la cama De mi hermano Oscar Un sofá Para los que no saben Esta cama se hace sofá, ¿verdad, bro? Pueden ver, amigos Pues, mi hermano Duerme en un sofá En un sofá cama No te preocupes, bro Ahora que sea millonario, bro Te voy a comprar una cama Pobrecito No entiendes todo mi cuarto No es que tengo un reguero Así que, pues, bueno, amigos Vamos a preparar la cama Para, pues, estar cómodos Y poder, este, recargarnos Por si llegan unos momentos de estrés Unos momentos estresantes Donde ya no sepa ni qué hacer Porque me está en mate, mate, mate Así que, pues, bueno, muchachones Voy a poner un timelapse aquí En lo que acomodamos todo esto, ¿va? Pues, bueno, amigos Ya quedó todo listo Como pueden ver acá Ya está el sofá listo La verdad, estos sofás están chidos Porque, pues Quiero jugar videojuegos Aquí ya nomás me vengo Acomodo misión para atrás Y me pongo a jugar Y todo listo, ¿no, bro? Bueno Oh, miren, amigos Aquí está mi hermano Diego Ya tiene todo el headset Aquí para jugar esto Y acá, ¿qué le pasó, bro? ¿O así es? Así es ¿O así es? Oh, ok Ya Qué raro, ¿no? Nunca había jugado con uno de estos Nomás tiene bocina en un lado Y un micrófono acá Y acá en este lado No tiene nada Así que, pues, bueno, amigos Vamos a ver esto Pues, bueno, amigos Ya vamos a empezar a jugar este juego Ahorita mi hermano Diego Me está dando unas instrucciones De cómo es que le tengo que hacer Así que, siéntate acá, bro So, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que necesitas hacer es Aventarte de Del globito Ahora, con el A haces open tu parachute Ok Y te mueves así con este Y con este miras alrededor Ok, ok, sí, sí, sí Con la A, ¿verdad? Con la A abro el paracaídos Ajá Sí, ok Ok, 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 ok Y ahorita ya aquí Puedo controlar dónde caer Sí Ok, ok Wow No manches, ¿eh? Está chido Apenas he empezando el juego, amigos Y la verdad que está interesante Este Se me hace chido Cómo Cómo comienzas en el juego Que Te avientas de un globito, ¿no? Es como de un globo, ¿verdad? Un puro caída Super moderno, miren eso Ahora, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso? Agarra así Ok, ok, ok Con la X Con la X Ok, vamos a ver Ahí está Ahora destruye el piso Mira para abajo Y destruye Ok, ok Así Y ahí quédate para que puedas caer para abajo Oh, no manches Y aquí Trata de buscar armas Porque si no te van a venir a matar Ok, necesito armas Aquí está una, ¿no? Sí Con la X, ¿no? Ok, ¿y cómo comienzas? Con el Con este Ahí está otro Mira, voy a agarrar Agarra todas las armas Que puedas Ajá Es como un tipo Call of Duty, ¿no? Y ahí está otra Detrás de esos Ajá Ahí Sí Ok Voy a buscar una shotgun O sea, es una de las O sea, es una shotgun Y balas, ¿no? Sí Wow, amigo, la verdad Se me hace como un tipo Call of Duty Como que es casi similar Nomás Con diferentes gráficas Y diferente ideología Y con cuál disparas Igual que en el Call of Duty Sí, ¿no? Sí, no manches Está casi igual Cambias de armas Con los mismos botones Disparas con el mismo botón También, ¿no? Y con cuál brincas Igual Wow Sí, está muy similar Lo malo que no puede ser El icono Oiga, los carros Aquí, lo más chido, ¿no? Son las gráficas, ¿no? Como todas las, este Todas las cosas Que tiene en el juego, ¿no? Los carrillos Son los Rider-i Vamos a tomarle las llantas ¿Sí le puedo disparar? Sí, Fernanda Lo puedes destruir Oiga, ¿sí le bajó el aire, no? No 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 Toma lavar la Ahora Este, con la B Ajá Y con la B Con eso puedes construir Pero necesitas que hacer chop out trees o así ¿O para conseguir la madera o qué? Ajá Órale, órale Wow, está chido, ¿eh? Y con, y con, con, tumbos los árboles Con el pico que me habían dado Con la Y Ok Con la Y Con la Y Ahí está Ahí está Hasta ahora Ojo, mira, hasta sale el icono de, de este, de arbolitos, ¿sai? Mira 34, no manches Y construir para qué o cuál es la Construir como para cuando te están disparando para poner una Una barrera Ajá Órale O, 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 también este, de construir como ponen la vemblia Ajá Con la ve, y todo como para hacer una rapa con estos los pesos Así Ajá Ok, ok, ok ¿Sabes la rapa? Figuras Ajá A ver O ya te necesitas que mover porque la tormenta Tenías, le necesitas que correr de la tormenta Y, oh, chetos, oh, chetos ¿Qué está pasando? No me dejo Es una tormenta, necesitas que correr de allí Oh, sí ¿Y para dónde me, me meto una casa? Oh, no manchen Wow Sigue grabando ya Wow, no manchen amigos Qué cosas Esto está raro Y ya ¿Qué te mato? Sí, es que se junta en un círculo Ajá Y es que todos deben que ir a este círculo Porque la tormenta va y los mata Si estás adentro de la tormenta No importa si estás adentro de una casa o lo que sea Ajá Te mata ¿Y no hay otra manera donde puedas correr más recio? ¿O es todo lo que corre? Todo Mira, puedes, no, este ya es otro que Este es otro que Ok, ¿Y cómo me regreso yo? Mira, puedes, este, ver cómo se puede ¿Está adentro de la casa? Para... ¿Todo para... 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 Poner la B Para... Para... ¿Puede para... Y ya pone... Pues bueno muchachones, ya ahorita vamos a empezar la segunda parte Al parecer hay tres cosas de las cuales te tienes que librar en este juego Una son los otros rivales que están jugando amigos Tienes que andarte cuidando de que no te maten Y que no te salgan por sorpresa y te disparen Y que terminen ahí tu juego La otra amigos es la tormenta, ¿verdad? Al parecer llega una tormenta y va arrasando con todo Así que tienes que estar bien trucha para que no te alcance la tormenta En el mapa de hecho te sale hasta una flechita para que sigas ese camino Y al parecer pues es de lo que te tienes que librar También otra de las cosas, otro de los riesgos jugando este juego Es de que hay como montañitas, tienes que cuidar también de que no te caigas Para eso están esas maderitas que según vas construyendo como caminos y todo eso Este, para que no caigas y te vayas a matar Así que pues bueno amigos, vamos a comenzar con esta segunda parte Vamos a ver a ver que tal nos va Y pues vamos a darle ¿Ya puedo empezar? Ok, ya Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Esto es lo chido amigos de esto que vienes como en un, este, en un loguito Oh, miren esto amigos, es un autobús Parecen los autobuses de la escuela, ¿no? ¿Y con cuál no viento? Con la A Ok, 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 vamos a aventarnos Jajajaja Wow, no manches, sales como un cohete, mira Vamos a ver, vamos en pica abajo Vamos a caer de cabeza, bro Ahora el paracaídos Miren eso amigos, el paracaídos super moderno Storm, ¿qué dice? ¿Storm filming in 15 seconds? Ahí vas a saber donde es donde se va a poner la storm Órale, 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 órale Wow, vamos, 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 vamos Ahí va, ahí va, ahí va Y aquí solito baja, ¿verdad? Trata de caer arriba de los roots, para que estén más allá No, vas a lo, y ahí está uno Sí, ese es de tu equipo Ok, ok, entonces ahorita voy a estar jugando en un equipo Sí Ahí está, ahí está, ahí está No, trata de hacerle algo que se llama underground, para que se pueda hacer Ok Oh, mira, hasta te da tabiques, ¿no? Sí ¿Y los tabiques también los puedes usar para construir? Sí ¿Ya? ¿Ya? Vas a buscar ahí este arma Ok, 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 oiga que está uno Dos y dos Mándale pase Mándale pase ¿Están dan enemigos ahí, Diego? No manches No manches No manches Ah, vete para allá Corre, 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 corre No manches, no manches Aquí nos vamos a quedar un poquito ¿No se recupera solo, bro? No, no necesito esperar hasta que alguien se recupere En serio No manches, me he encontrado uno de este tipo Pero está herido también Vamos a recuperarlo Ya me mataron No manches amigos Al parecer necesitaba otra pistola Más potente porque con la que tenía No daba basto Pues bueno muchachones, mi cámara se me descargó Desafortunadamente y ya no tengo Con qué grabar, nomás tenía mi teléfono Y la cámara, amigos, pero de todos modos El juego de Fortnite la verdad se me hizo Algo chido, se me hace chido la creatividad Que le pusieron de cómo Puedes destruir y armar cosas Cada cosa que destruyes te da el material De lo que está hecho, como por ejemplo Si destruyes un árbol te da troncos Si destruyes un techo De ladrillos te da ladrillos Si destruyes un carro te da metales La verdad está chido eso amigos, así que pues bueno Muchachones ya saben, espero que les haya gustado Este video, fue mi primera Vez jugando Fortnite, la verdad se me hizo Muy similar también al juego de Call of Duty, del 1 al 10 Yo pienso que este juego se saca un 7, no me gustó mucho Porque como que Es una simulación del Del juego de Call of Duty, pero como Para niños, como un poco más creativo Con carrillos de colores Este, con las gráficas un poco más Caricatura, y la verdad pues casi no Soy fanático de este tipo de juegos amigos Pero está chido, está chido, no digo que está mal Está chido la verdad, está divertido Está creativo Y este, pues la verdad amigos, pues esa es mi opinión De este juego, así que pues bueno muchachones Ya saben, espero que les haya gustado este video Ahorita estoy grabando, este, desde Mi teléfono, así que pues bueno amigos Ya nos despedimos, yo y mi hermano Diego Él va a seguir jugando acá el juego Yo ahorita voy a ir allá afuera, este, a estar un poquito Allí con mis papás, espero que les haya gustado este video Si les gustó, denle manita arriba, suscríbanse al canal Y no se olviden que estoy rifando una playera De Supreme, aquí abajo en la descripción Les voy a dejar todos los reglamentos Que tienen que seguir para poderse la ganar Espero que se las ganen y saludos a todos los que apoyan este canal La verdad se los agradezco de todo corazón Ya saben, sigan positivos todos, échenle ganas Y hasta luego